o por un no. Estamos muy cerca ya de sacar la venda. ¿La sacamos la venda? ¿Les parece? ¿Preparamos todos? Bueno, ahora sí. Ahora sí es el momento en el que él se pone un poquito más nervioso. Vos te vas a poner... espaldas. Yo lo único que les pido que en el momento que vos lo veas a él, vos no vas a poder hablar más. Y vos te voy a decir cuándo vas a hablar, cuándo le vas a decir lo que sentís. Pero por favor, lo único que quiero es que solamente se miren. ¿Por qué? Para que se conecten. ¿Sí? Bueno. Vos acercate. A ver. Espera un segundito. No sé por qué, pero espera un segundito. Vos esperá. Ah, porque hay un audio. Estamos en vivo. Les quiero avisar. Yo sé que sale todo perfecto y esto parece grabado, pero estamos en vivo. A ver, ¿qué es este audio? Amigo, me alegro que después de tantos años te hayas animado, te hayas decidido. Y bueno, te queremos mucho y que tengas mucha suerte y te mandamos un abrazo grande. Un beso. Muy bien. ¿Conocés? No podés hablar. No podés hablar todavía. Pero es un amigo de él. Es un amigo de él que le ha tirado muy buena onda. Puede ser de los dos. Puede ser un amigo en común. ¿No? Y ahora sí. Ahora sí. Los amigos apuestan. Paola apuesta. Gabriel apuesta. Lucía apuesta. Todos en el piso, acá. Yo quiero que me digan sí o no. Atención al piso. ¿Apuestan por esta pareja? ¿Sí o no? Escucho. Uno que no. Doscientos que sí. Perfecto. Entonces, sí. Muy bien. Dale ese beso que tanto espera y que sea de larga duración. Y de make-up. Qué lindo. Ahora sí se puede ir acercando. Ahora sí. Si te pido que te retires... No, no, no. Ahora sí. Despacito acordate. Vos le vas a sacar la venda a ella. Ella está nerviosa, está ansiosa. Muy. Muy despacito, sacáselo. Tranquilo. Acordate que no van a decir nada. Solo se van a mirar. Estamos llegando al momento más intenso. No digas, no te... Quédate ahí, por favor. Me quedo acá. No te desvuelte nada. Me quedo. Yo lo acomodo un poquito a él. Yo sé que para vos este momento es muy importante, Gaby. ¿Por qué? Porque vos te vas a dar vuelta. Sí. Y tu vida puede cambiar. O no. No lo sabemos. Porque podés decirle un sí o podés decirle un no. No, en el caso que vos le digas que sí, después de que la hable, que te cuente qué es lo que él siente, en el caso que le digas que sí, le vas a dar un beso en la boca. Y en el caso que le digas que no, le vas a dar un beso en la mejilla. Pero primero, se van a mirar, si pueden, lo más que puedan, intensamente. Él es tan ansioso, ya está jugando con sus manos. Porque la vida de él también necesita, necesita sentir amor. Necesita una relación en serio. Él también la vivió, ¿eh? Pasó un montón de cosas. Lo lindo de ustedes que tienen una edad donde ya tienen experiencia, es que ahora sí la pueden disfrutar. Qué bueno. Ahora sí pueden cometer más que errores, aciertos. Date vuelta. Recuerden de no decir nada. No, 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 no. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no, te miro y te sonrío como un juego sin motivo. No, 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 no. Muy bien. Te siento tan difícil de alcanzar. Aunque me esté acercando sin pensar. Hay algo que quiero decir. No le bajes la mirada, mirala. No digas nada, mirala. Nada, mírense, mírense. Ahora él te va a decir todo lo que siente, porque está acá, cuando quiera. Siempre me gustaste y en la escuela andaba ya enamorado y me lo ocultaba muy bien. Me daba timidez y vergüenza que alguien se enterara y no lo podía, no lo podía hacer. Y nunca me animé, ni cuando estuvimos tomando sol juntos en la terraza, no me animé. No podía, tenía miedo de que me digas que no. Y después pasaron los años, hicimos nuestras vidas y cuando bajó en el Facebook que nos estábamos uniendo todos al grupo de Lurquiza, apareció Gabriela Romano y volvió todo para atrás, como un flash y es como que explotó algo adentro mío de nuevo, otra vez. ¿Qué te gusta de ella? Ella la conocí joven y era dulce. Decíselo a ella. Eras dulce y eras... Sos dulce, decíselo. Eras dulce ahí, ahora te ve más dulce. Y me gusta lo que habíamos chateado en el Face y te conocí en el Face más. Quiero que me hables de tus sentimientos. Yo sé que sos descriptivo ya cuando empezamos a hablar al principio del programa, pero hablame de tu corazón. Estoy enamorado, que me huela este corazón, me huela, me late fuerte y no puedo parar. Y ya está, va a contestar. Ahora sí, con un sí, beso en la boca y si es no, beso en la mejilla. Cuando quieras. Entra en mi vida, yo te morré. Me comencé por extrañar, pero empecé a disesinar. Te luego, entra en mis horas. ¡Bien! No se separen, ¿eh? Pueden seguir juntos, yo me pongo acá. No los quiero separar. ¿Alguna vez? Yo lo único que quiero saber es si vos te imaginaste cuando eras chiquita que este hombre moría por vos. No, 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 para nada. Todo por ahí ahora que... Para que festejen este nuevo amor, sabe que les regalamos una linda cena en Puerto Madero. ¡Me voy! Ya terminó, ya terminó el programa, pero ellos se quedan.